Al desarrollarse la novena Feria del Empleo en la Universidad Tecnológica de Tijuana, en la que se ofertan más de 600 plazas, autoridades de esta Casa de Estudios y la Secretaría del Trabajo del Estado afirman que las empresas cada vez abren su oferta laboral a jóvenes estudiantes y recién agresados. Joaquín Palomera Ramírez, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tijuana, Tecati Rosarito, destacó que este tipo de eventos en general dan oportunidades a los jóvenes. Bueno, el día de hoy se están participando 36 empresas con aproximadamente 600 vacantes. La UTT hizo la invitación a público en general, sin embargo, pues en algunas de las empresas se están ofertando vacantes que están acordes a los agresados y a los alumnos de esta universidad. Israel López Centeno, secretario de Vinculación de la UTT, indicó que la certificación de competencias le ha abierto las puertas en el mundo laboral a los estudiantes de esta institución. En el caso de las ingenierías aquí en la UTT, 8 de cada 10 alumnos que egresan están siendo contratados entre los primeros 6 meses de haber egresado. En el caso de los técnicos, 7 de cada 10. Y esto es mucho gracias a este tipo de mecanismos, precisamente, de poder acercar a las empresas previo a que egresen ellos. Aquí la pertenencia académica, la pertenencia laboral es lo más importante que busquemos en la UTT. Definitivamente hemos, a través de este programa de inserción laboral, incrementado el número de jóvenes que tienen la oportunidad de generar una experiencia laboral previo a egresar de su carrera, ya sea de técnico o bien de nivel ingeniería. Glafira Romero, gerente de Empleo Nuevo, dio recomendaciones a los jóvenes para que puedan acceder a la oferta laboral, aun cuando sean estudiantes y no cuenten con experiencia. Es bien importante que desde que están estudiando para hacer sus prácticas profesionales, busquen a una empresa que les ofrezca conocimientos del tema o de lo que están estudiando. Que si están estudiando ingeniería o alguna carrera técnica, que busquen hacer sus prácticas profesionales en una empresa que les permita aplicar sus conocimientos y hacerse de más conocimientos de lo que están estudiando, para que después cuando ya egresen no les cueste trabajo encontrar trabajo de lo que estudiaron. Sobre todo la industria maquiladora tiene turnos y los empleos van de acuerdo a los turnos que ofrece la industria. El reporte en Tijuana, Sonia de Anda, para Unirradio Informa.